Primero los goles que abrieron el marcador, vean ustedes esos pases verticales como Costa Rica con dos pases muy bien intencionados, logra avanzar muchos metros, el remate de Saborío no fue correcto pero si estaba el Chiqui muy atento para aprovecharlo y esta es una muy bonita combinación que deseamos que la selección estimule este tipo de enlaces para que en los próximos partidos que no serán tan accesibles como estos, Costa Rica pueda mostrar esta postura agresiva que nos hace bastante bien Fueron pocos goles en la primera parte y en el segundo, de verdad que la selección se soltó aún más bien motivada, bien alimentada, bien inspirada y lo más importante, contundente, aprovechando todas las oportunidades como esta El Chiqui Brenes logra marcar este tanto apenas arrancando de la etapa complementaria, el centro fue de Saborío cuando Saborío hace el centro pareciera que el Chiqui está adelantado pero no sé si hay una segunda jugada con el desbido del defensa ya Ramón nos dirá al respecto pero ahí llega la anotación del Chiqui Brenes, no hay posición adelantada hay una segunda jugada con el desbido del defensa y el Chiqui consigue el tanto no entendí Ramón, si estaba adelantado o no estaba adelantado, perfecto Ramón, muchas gracias por ese detalle aquí venía otra oportunidad para Costa Rica, Álvaro Saborío cuando se dispone a rematar, hay una falta y de paso se da la expulsión de Walter Moore y se quedaba en ese instante Don Mario ya con 10 Gullanas si ya tras buenos palos en ese momento Gullanas estaba totalmente entregado a su suerte frente a un equipo nacional muy superior continuamente al ataque Costa Rica nunca bajó la guardia al contrario sabía que el platillo era exquisito para disfrutarlo hoy y emular lo que otros rivales de la CONCACAF estaban haciendo en esta jornada ahí estaba Saborío con su cobro de penal en su equipo y en la selección, Saborío es el encargado de anotar este tipo de remates y ahí está Saborío convirtiendo el tanto rápidamente seguían llegando oportunidades Saborío aquí con este remate de derecha, de izquierda perdón podríamos decir el nuevo Saborío sí, me parece que Saborío ha evolucionado la palabra que se ha gustado fue muy correcta ha evolucionado hasta en su forma de expresarse se le siente muy aplomado respaldado por un grupo y definitivamente por los 10 años que ya tiene con la selección tiene que asumir un rol y aquí venía el quinto gol fue un remate de Bolaños desviado en el camino y que se le complicó el guardameta Derek Carter a quien hay que darle una mención especial si no hubiera sido por Carter posiblemente hoy Guyana se hubiera ido con más goles en contra pues aquí seguían llegando los goles para Costa Rica Cristian Bolaños con una gran actuación vean que buena habilitación aquí por la derecha solo, es cierto que hay un desvío pero el mérito de Cristian es total para convertir esta nueva anotación del equipo costarricense interesante ver la jugada, lo expedito en que Costa Rica entrega la pelota hay fútbol de primera intención o al menos un toque y una habilitación Costa Rica mueve la pelota con velocidad y eso es lo que tenemos que estimular todavía más para la siguiente ronda porque vendrán rivales más complicados y habrá que encontrar argumentos como esos para tratar de doblegarlos en este o en el estadio que se juegue todo esto es lo que queremos ver en hexagonal agresividad, buen conjunto, disposición plena y labor permanente de ir al ataque porque persevera y vencerás con ustedes lo que es seguir la jugada Don Mario Gamboa da un pase a Campbell que finalmente Campbell no lo toca es un defensa pero él sigue la jugada él no le pierde la mirada a la jugada se da cuenta que tiene el balón todavía disponible ahí sigue y lo mismo hace Celso aunque lo toca un rival Celso no desiste a ir de al frente y aunque el balón le da accidentalmente a Celso y se va al fondo de las redes por lo menos hay una disposición de mantener viva la jugada y ahí llega el sexto gol me encanta el trabajo de Campbell no importa si no hace los goles participa en la fabricación de los mismos y Campbell igualmente como el resto de los jugadores se ha ganado el cariño de toda la afición más oportunidades Campbell aquí aprovechando una mala salida tocaba por encima Costa Rica dispuso de muchas alternativas para tratar de ofender a Guyana y repito Derrick Carter estuvo muy bien ven ustedes Saborío solito, solito y de libro así de manual cabeceando hacia abajo como tiene que ser el gesto técnico correcto Saborío marcaba el séptimo gol me quedé con la gana nada más de ver a Christian Lagos como a mucha gente pero bueno y ya habrá oportunidad de probar de ensayar con otras figuras que como Lagos están deseando ahora todo el mundo desea estar en la cele ahí está el cabezazo de Saborío más adelante Saborío dispuso de otra oportunidad muy valiosa para extender su cuota anotadora y por supuesto la de la selección con un penal que erró ahí seguían llegando oportunidades esta es de Campbell muy bien el portero de verdad el portero anduvo muy bien es que si no hubiera sido por él Costa Rica hubiera terminado con una cantidad de goles todavía superior a la que ya de por sí tenemos al final de este partido ustedes cuantas oportunidades de peligro propició Costa Rica y aquí está el penal el penal la falta que comete Jamal Smith cuando trataba de detener a Campbell y nuevamente Saborío apareció en el punto penal yo por un momento pensé que quizás a Barrante le pudiera haber dado el penal como para darle confianza evidentemente iba a tener un choque con la afición pero bueno me parece que Barrante estuvo un muy buen partido no fue perfecto pero porque por algunos lapsos le gustó a mí me gustó me encantó el temple de Barrante lo hizo bien para hacer un buen trabajo pese al entorno que tuvo adverso a lo largo de todo el encuentro sí es importante que la afición entienda que que hay que apoyarlo no puede tener un 100% de rendimiento en su actuación apoyarlos a todos algunos pases los va a errar algunos pases enseñarse con un jugador no puede ser y ahí estaba el pitazo final